Bueno, tramo cronometrado número 6. Vamos a ver qué tal se nos da. Cansado ya. Fin de semana largo de competición, como siempre, en estos campeonatos. Pero bueno, vamos a ver si recortamos a no me acuerdo quién era. Teníamos 7 o 8 segundos, creo, de diferencia, para poder rascar algún puntito más. Estamos decimocuartos de la categoría, estamos en zona de puntos, pero... ...molaría quedar un poquito por encima. Tenemos control horario. Hay 56, lo pone por ahí arriba. No ha pasado nada. Así que vamos para allá. Hay 56, nos quedan 6 minutillos. Vamos bien de tiempo. Y vamos a ver qué tal se nos da. Mismo tramo que el TC5. Lo que sí he ajustado... ...el freno. No del setup del coche, sino mi freno. Y ahora vamos a frenar bastante, bastante más. Y esto lo tenía que haber hecho en el TC1. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Avanzamos. Salida, Iago. Un poco más. Vale. Muy bien. Pues último kilómetro de rally. Así que cabeza. Activamos el copiloto. Salimos en 35 segundos. Mucha suerte, Iago. Y a terminar, Ali. Muchas gracias. Como 25. Ha cambiado la frase, eh. Para no arrepentirse. Ha cambiado la frase. Últimos kilómetros. Me había equivocado. Lo tenía puesto en 5 segundos el copiloto. Vamos allá, gente. Última etapa. 110. Atención. Izquierda 3. Cuidado para la horquilla. Derecha menos. En cruce. Izquierda 3 más. 10. Derecha 5 menos. 10. Izquierda 5 más. Larga. Se abre, se cierra. 250. Derecha 5 menos. 40. Derecha 4. En cruce. Izquierda 4 menos. Derecha 3 menos. Larga. Se cierra 2. En cruce. Derecha 3 menos. 50. Atención. Derecha 3 menos. En cruce. 50. Atención. Izquierda 2 más. 10. Izquierda 5. Derecha 5. Izquierda 6 más. 40. Derecha 6. No te salgas. Me he posicionado horrible. 40. Izquierda 4 más. 150. Izquierda 6. 150. Derecha 2. En cruce. 120. Atención. Derecha 3. Izquierda 2. En cruce. 110. Izquierda 2 menos. En cruce. Derecha 4 menos. 60. Atención. Izquierda 2. Reabre. En cruce. Cuidado para la horquilla. Derecha más. En cruce. righto. Atención. Cierna. Derecha 4 más. Se abre. Izquierda 5 menos. 40, derecha 5 menos, para derecha 4 40, derecha 5, larga 50, izquierda 4, corta 40, derecha 6, para izquierda 2 más, en cruce, muy larga 90, derecha 2 menos, izquierda 2 70, izquierda 4 40, muy larga 300, derecha 6 más 300, cuidado para la horquilla derecha, larga, en cruce, en cruce 150 50, izquierda 5, 50 Atención, cuidado para la horquilla izquierda, menos, en cruce 60 30, derecha 6 300 Izquierda 2, en cruce 300 200 Atención, derecha 2 200 250 250 Atención, derecha 2, en cruce 150 150 150 Larga 150 Larga 300 Derecha 2, en cruce 150 Izquierda 4 más 150 Para derecha 5 Muy larga Izquierda 2 más En cruce 200 200 Ha rebotado mucho ahí 45 4 250 250 250 150 250 250 Atención, derecha 2 más, en cruce 250 150 60 Derecha 2 más, en cruce 250 Derecha 6 150 250 250 Izquierda 4 más 300 Izquierda 2, en cruce 200 Izquierda 4 más, en cruce 120 Derecha 4, en cruce 40 Izquierda 6 150 Atención, derecha 4, en cruce 40 110 Atención, izquierda 4 Para derecha 2, en cruce Para derecha 2, en cruce 200 200 Atención, izquierda 5 más 150 150 150 Salto 150 150 Izquierda 3 más, larga 110 Atención, izquierda 2, en cruce 250 Atención, derecha 2, en cruce 150 150 150 Atención, derecha 2 menos Creo que no mejoramos ni siquiera la anterior, eh Bueno, hemos tenido doble fallo No, no mejoramos la anterior Hemos tenido doble fallo El que casi nos damos la vuelta Y esa salida de pista 8 11 Creo que vamos a perder posiciones, eh Igual hasta perdemos hasta 2 puntos No ha sido buena Una salvada de puta madre La que me he colado Frenando Y casi nos adelanta el culo Bueno Sí, ya lo he dicho La mancura no tiene cura Venga, vamos allá Vamos a ver el reverse entry ese Que nos hemos pegado, macho Vaya librada Y luego, joder Mal posicionado Y me he ido un poco por fuera Por lo demás, todo ha ido bien Me han sido esos dos fallos Eso sí En el reverse entry ese Hemos tenido mucha suerte, eh Que ya me veía afuera Aquí, bien Tranquilo Muy bailón el coche de atrás Por el reparto de frenada Pero, insisto Iba cómodo con ese reparto de frenada Lo que nos ha fallado En ese reverse entry Que vamos a ver ahora a continuación Ha sido que me he cambiado El ajuste del freno Y eso es lo que nos ha afectado En la frenada Que no he tenido tiempo Para adaptarme Básicamente Luego he sido aquí Me he posicionado mal Muy por dentro Extremadamente por dentro Y ahí tenía que haber venido De fuera a dentro Ese ha sido el fallo El posicionamiento No ha sido grave tampoco Ha sido aquí Vale, mirad Es que he visto el fallo Madre mía Fijaros en el fallo Ese es el fallo Con el reparto de frenada Que llevaba Frenar al 100% Hace Hace que saquemos Una miniatura aquí Chula, chula, chula No Mejorable, eh La verdad Pero Esa es la buena Esa es la buena Pero volvemos por aquí Vaya colada, eh Vaya colada Inquilibrada Que librada Pudo ser peor La verdad es que sí Ahí pudo ser mucho peor Que he mordido mucho realmente Pero se podía, eh Permitía el coche He mordido mucho, mucho Ahí nos podíamos haber ido rectos A tope No, no se puede Lógicamente Nada, el coche Permitía morder realmente, eh Se podía morder bien Última, me mola que el coche Sea tan culero, eh Cuando frenas fuerte Es Minecraft, sí Eso es Es un mod de coches de Minecraft Es que lo demás bien Las dos libradas esas Y lo demás Pues bien Muy desconcentrado Esta es la pasada Pues dos fallitos Pero por lo demás Bien Ay, la pasada Bienvenidos de esta Frenada fuerte aquí de nuevo Esto era lo mismo que el TC1 y TC2 Esta zona ya la conocíamos Aquí he mordido mucho Aquí también nos hemos colado He tenido que tirar de freno a mano Si no, no lo metía He mordido mucho Y no he frenado bien Vamos, ahí el TC es grande, tío Aquí frenas antes del bache Si no, luego no lo paras Muy resbaloso Las condiciones de pista No estamos viendo lluvia nosotros Pero las condiciones es tierra mojada O sea, no hay nada de agarre Agarra muy, muy, muy poco La lluvia eso no la vemos Pero las condiciones Cuando cogieron el parte meteorológico Desde la organización Que lo cogen unos días antes Del evento Estaba lloviendo Así que condiciones Tierra mojada Aquí llevo la mano Al freno a mano Pero no llegaba a tirar De nuevo O si, he llegado a tirar No lo sé Pero en la otra Me había pasado lo mismo Esta zona está chula Ahí se va El bache es jodido Seguro que se puede hacer Mucho más rápido esa zona Pero el bache Cuidado Era el tramo cronometrado 6 El TC 6 Era el último ya No sé Es que esa zona Ahí de los cacharros Estos de paja Con el bache Es peligrosa Como rebotes mal Acabas volando Es complicada esa zona Y meta Vamos a ver los resultados Vamos a ver los resultados Como hemos quedado Como hemos quedado En esta etapa Y sobre todo Como hemos quedado En la general Porque ya Son resultados Oficiales Samu 742 Bueno el Roberto Por detrás Que era un rival directo Y el otro Y el otro Era Jonay también Por detrás Vale Pues creo que mantenemos La posición Decimoctavos Horrible Etapa horrible Muy mala etapa Muy lento Por lo general Cerra de Auga Ha sido muy lento Para nosotros Decimoterceros Pues le hemos recuperado La posición No, no, no Era Alex Era Alex No, decimoterceros Estábamos decimocuartos Creo Hemos ganado una posición Por ahí Creo Si no me equivoco Pero vamos Decimoterceros En parte bien Porque nos llevamos puntos Pero En seis etapas Quedará 2.42 del líder Que por cierto Se la vuelve a llevar Samu Grande Samu Favorito Para ganar la temporada Está claro Esto es mucho tiempo Tío Esto es mucho tiempo Y no me quedo satisfecho Por esto Y realmente En este rally Salvo el TC3 El de mañaneo Típico Domingo a la mañana Que hemos hecho Vigésimo quintos A 48 segundos Que ahí hemos cometido Varios fallitos Me parece mucha diferencia De tiempo Tío Algo me dejo por ahí Y no sé el que es Yo Fallo Fallo mío Al 85% De probabilidades Pero hay algo En el setup También Que seguramente Me puede hacer Ir bastante más rápido A mí Por lo que Ese 80 Va a bajar Un poquito De porcentaje No sé No sé No sé No sé Pero no me quedo Contento Puntos Vale Ok Pero Quedar a 2.42 Del líder Es una puta mierda Rally completado Punto Sí Lo que tú quieras Quedar a casi Dos minutos y medio O tres minutos Del líder Es una puta mierda Y no Me quedo satisfecho Ni de lejos Pero bueno Esto es así Hay mucho nivel También hay que decirlo Que esta gente Desayuna con la Cauturbo Que no Que no Esta gente no va de paseo Pero vamos Que ha sido una puta mierda El resultado final Es una puta mierda Me falta algo Para sacarle Unos caballos extras Al puñetero De ese 3 Unos caballos